El día de hoy la falda cuesta 20 euros, pero había un gorro súper chulo que me quedaba tan bien con ella. Es que a mí me gusta vestir bien. Mi madre siempre está con lo mismo. ¿Dónde te compras esa ropa? ¿Dónde vas con esas pintas? A vivir, mamá. A vivir. No entienden que para mí es importante mi imagen. No solo la ropa, el maquillaje también. ¿Sabes? Pues cuesta mucho esfuerzo que te valoren en el instituto. Todos los detalles son importantes. El tema es saber estar y cuidar tu imagen. La verdad es que una cosa es lo que dice y otra lo que hace. Mucha imagen, mucha imagen y luego cuelga unas fotos en Facebook. ¿En Facebook? ¿Las fotos? Pero si no te ha aceptado como amiga. Ya, pero tu amiga Menchu sí, la has vi en su perfil. Menchu se me dijo esto que me nace. Menchu, tía, te voy a matar. Pero ¿cómo se te ocurre agregar a mi madre en el Facebook? Sí, para ti es muy guay porque no es tu madre. Es horrible. Mi vida social ha muerto. Venga, cielo, vamos a cenar. Ella manda. Bueno, te vas a comprar otra faldita, ¿no? Sí. ¿Y qué muy corta? Muy corta. Uy, el teléfono. Eh, 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 eh. Perdón. ¿Y cuándo vas? Mañana por la carne. Mañana. Creo que voy contigo, eh. Me lo compré.